La joven cantante La joven cantante que este año ha vivido junto a Thalía el éxito del tema, no me acuerdo, se lució en un bikini que muestra la buena figura física en la que se encuentra. La estampa de la intérprete ha superado el millón de likes, y goza de todo tipo de comentarios entre los que se pueden destacar los siguientes, arroba Rosalia Turochi, le hace falta hacer ejercicios en esas piernas. Arroba Raidel.Diaz.140 Mamacita tu si que eres dura mira ese tu eres sexy mujer. Arroba Tenoscar, mamacita hermosa. Arroba Adilene.Serna.92 Nati me encanta tu voz cantas divino tú eres guapa pero tienes las piernas muy flaquitas y demasiada pompa igual tus boobies son muy grandes eras mucho más guapa antes, recuerdo tus inicios con Don Omar no estabas así. Nati. Nati es una cantautora de origen dominicano, que con 31 años de edad ha logrado posicionarse en el mundo de la música y esto la ha llevado a unir su voz con otros artistas como Becky G, Ozuna, Thalía y Bad Bunny entre muchos otros artistas que también representan el género urbano. Su último éxito musical ha sido junto a Becky G con el tema Sin Pijama, video musical que en YouTube ya cuenta con más de 1.091.763.084 reproducciones. Chau.